en la transmisión de Grupo Imagen Destino 2024. Ricardo Vitella, tú estás al sur de la Ciudad de México. Hay actividad importante en las casillas. ¿Cómo están las boletas en estas casillas especiales? Adelante, Ricardo. Gracias, Enrique. Veinte minutos de que termine ya el primer votación en la casilla 34, 57, son dos especiales, ese un S2, se terminaron las boletas. Las personas que se encontraban formadas ya no pudieron emitir su sufragio y ya para estos momentos esta casilla no está prestando ya el derecho al voto de los ciudadanos que se encuentran en este punto aquí en la Avenida Universidad, en la Comisión de los Derechos Humanos de la Ciudad de México, en la Avenida Universidad, 1449, entre los primeros de Coyacán al sur de la ciudad de México. Esa información que tenemos hasta el momento en el canal de Enrique. Gracias, Ricardo. Muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.